En las últimas semanas, el régimen de la familia Ortega Murillo ha ordenado la ocupación policial del sistema judicial. Ha pegado otro golpe a la institucionalidad del país. Fuerzas policiales han expulsado a magistrados de la Corte y los tribunales de apelaciones han despedido a jueces, a funcionarios judiciales, a directores de áreas, así como trabajadores de todas las dependencias en diferentes partes del país. El registro de la propiedad fue trasladado ilegalmente a la Procuraduría y un grupo de personas que está vinculada al sistema judicial, se desconoce cuántas son, se encuentran secuestradas en las cárceles del Chipote y en el Distrito 3 de la Policía, sin acusaciones ni acceso a sus defensores o a su familia. El sistema judicial ha sido utilizado para reprimirnos, para enjuiciar y encarcelar a opositores, desterrarnos, arrancar nacionalidades, confiscar propiedades y liquidar los derechos ciudadanos. También fue usado para tratar de dar legitimidad a la reelección inconstitucional de Ortega en el 2011. Pero la incondicionalidad y la actuación ilegal de magistrados, de jueces, de directores de áreas, no ha sido suficiente para Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ahora están ordenando una purga masiva en esa institución y su ocupación por la policía. Los agentes policiales han despedido a centenares de personas, negándoles el pago de su liquidación, han confiscado sus teléfonos y equipos electrónicos y les han amenazado con cárcel frente a cualquier reclamo. Está claro que ningún nicaragüense tendrá derecho alguno mientras exista la dictadura. El régimen está en una etapa de descomposición, está aislado y rechazado por la mayoría del pueblo nicaragüense. Pretende ahora amedrentar a quienes trabajan en las instituciones públicas. La purga que se inició en la Policía Nacional ahora se está haciendo en el sistema judicial. No se va a detener. Tampoco se va a detener la caída acelerada de la dictadura. De que se van, se van.